chicos no se olviden que con el código GONCHO pueden tener 30 centavos gratis en y si no si quieren depositar GONCHO 15 para el 15% extra de lo que sea que deposites que adicto que es Lucho me encanta a la médica me suena a la delta en una no quieren que les cante a la delta escriban que no expresamente los que no son mods ni subs ni bips no encontré un masculino menor de edad con presunto con presunto pelo de colores fallecido en el piso cortado por la mitad y no se le veía un huesito estaba en nuestra administración si en la administración donde ponés la tarjetita al único que vi fue el demente de mente a quien vimos salir de esa habitación porque yo no me acuerdo si te cruce ahí en la puerta y no yo vi alguien entrando no saliendo a mi me viste entrando ah vos entraste con la tarjeta recién recién hace dos segundos claro y ahí me encontré con un cadáver no había alguien saliendo ahí había uno que salió no se quien es que suerte que tiene y no fue demente no no demente venía más atrás mía yo venía con Beto o sea lo vi a Beto entrando y me puse a hacerlo de los cables ahí en el pasillo y nada eso es eso o sea lo vi a Beto entrando pero no había nadie saliendo del lugar yo no vi o sea vi a alguien saliendo pero la puta que me parió no llegué a ver que suerte que tiene pero saliendo para abajo y el color no lo viste el color no no vi nada 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 soy un imbécil les pido disculpas a la atipulación es culpa mía esto yo para descartar yo entré a la electricidad a hacer unos laburitos y lo voy a la oriente laburando con lo que me pareció labura idem 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 también al final yo estuve con Lucho me ajusté un poco porque pensé que me iba a matar pero no me mató o no llegó rápido a matarme no sé no no yo estaba laburando al lado de Frank Gómez uno en cada pantallita el demente pasó por atrás para el lado que están indicando que que estaba cuando cuando sucedió el crimen pero bueno lo ubicaron ahí también así que no tengo nada que decir en contra él que suerte por mi parte voy a skipear porque no vi nada yo también yo vi al asesino yo vi al asesino pero no lo puedo reconocer le pido disculpas estaba medio borracho chiver no no hay problema está completamente derogado está completamente derogado no vamos a en una nave no nos vamos a estar derogando mirá mirá Robert tengo años en las naves de estas mirá si no voy a fumar un porro de vez en cuando Robert decís que es legal en el espacio ¿no? yo confío en Frank confío en en Beto estaría de confiar en tanta gente más muteate confiador muteate claro me llenas lo más ¿quién carajo era? no me digan igual no me digan porque me van a spolear pero yo vi al sorete que que lo mató yo vi al asesino fue pa claro que sí buenas hola 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 ¿qué pasó? acabo de ver un muerto a la salida de electricidad y éramos tres personas adentro de electricidad cuando entré a electricidad no estaba el cuerpo cuando salgo de electricidad estaba el cuerpo y adentro estaba Robert y creo que Nico y Sarrap sí estuvo bien estuvo bien puedo aportar o sea yo estaba con Robert no sé si vos viste Robert que estábamos golpeando la puerta para entrar entró el demente y el demente cerró la puerta no sé si sí no 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 demasiado raro o sea en mucho para 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 incluso estaba demente y mellera estaban los dos puedo decir algo en Nico confío vi exactamente lo mismo pero ¿quién fue? Joan llamaste vos yo también te vi en electricidad claro a mí lo que me pasó fuimos a arreglar la luz y y después me fui arriba de los otros dos tableros que que uní cables perdón yo uní cables arriba y bajé a arreglar la luz abajo no la había arreglado nadie arreglé la luz y cuando salí estaba sí es verdad yo no arreglé la luz porque ya la habían arreglado eso es verdad yo perdón perdón yo entré a electricidad que tenía que arreglar cables apenas entro se cierra la puerta atrás mío y cuando subo estaba mellera dentro J mellera y estaba seguro que me iba a hacer pelota entonces me quedé al lado de la puerta y justo llegaron Nico ¿en la entrada? sí ah cayaron junto Nico y Robert ¿por qué cerraste la puerta? ¿cómo que yo cerré la puerta? ah y se fue Robert amigo se le se le cayó en tu mente ¿cómo que yo cerré la puerta amigo? la puerta la cerra el el malo desde el mapa o sea no hay una claro claro no es que tiene que estar al lado votamos acá ya Robert no se puede yo voy a quitar no pero tampoco sabía que el demente estaba ahí si no también lo hubiese dicho ah estaba el demente también y él lo dijo que estaba ahí yo estaba en electricidad yo estaba en electricidad con mellera, Nico y Robert yo fui con Cook hasta casi la puerta de electricidad estábamos con Goncho antes y a Goncho no lo había ahora me es una cosa de lo yo estoy vamos hay que adivinar yo la verdad que no llega estoy muy desconcentrado en este igual yo me voy a concentrar un poquito más espera voy a sacar esto arreglar el oxígeno ahora se me viene ahora se me viene la churada chicos quiero que sepan ay me mató J Lucho es muy turbio hola hola ¿me escuchan? si si Robert si se te cayó si se me cayó no podes reconectar no ¿qué pasó? mira Robert no era entonces o murió por desconectar no Robert murió por desconexión pero Robert vos no eras asesino ¿no? ¿Lucky? ¿habló? ¿habló? ¿habla? ¿qué hacemos? hola ¿qué pasa? ¿qué hablo? ¿Lucky estás muteado? eh perdón 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 te escuchamos pasa que se te desconectó y si eras asesino como que nos caga a los demás ¿pero qué hago? ¿lo digo o no lo digo? ¿y cómo? no lo digo no digo nada no va a mí no lo digas va a mí no lo digas nada y jugámosla Juanito ¿qué dice el Laurenti? estaba entrando a electricidad y me he encontrado con el cuerpo mojado de Franco ¿mojado? ¿viste a alguien en la oriente? justo vi que alguien entraba al lado conmigo yo entré pero no vi mucho más que eso ¿por qué no viste? no porque vos estabas viniendo del otro lado como del lado de la de la nafta porque yo venía a hacer esa misión y venía dando la vuelta por el otro lado está pero ¿por qué no viste a nadie? no es que no había nadie adentro de electricidad ¿no viste a nadie? no adentro no había nadie qué raro porque digo estaba todo a oscuras y no me expresaste eso vos nada más dijiste que no viste a nadie no porque estaba a oscuras me parece solamente porque no había nadie digo o sea es una idea que se me cruza por el cerebro no sé capaz que vos mataste al chabón y como viste que entré me clavaste el report ahí encima de huevo Beto Beto sí sí voy a apelar a esos distintos se puede haber ido a ver a ver Luqui vos que estabas haciendo electricidad la de los cables la de los cables era arriba estaba yendo a hacer la de arriba y pregunta ¿por qué no fuiste a arreglar la luz? ¿será que vos veías? no yo voy con la oriente y a mí me parece que Luqui mataste y me parece que mataste y reportaste un cadáver que me parece que estaba muy mojado por culpa tuya si no es la oriente ¿vamos con Beto? por favor sería un gusto sería un gustazo no, no, no yo en Beto confío a ver por favor la vocecita de la oriente yo la conozco mi verga también la conocés silencio fantasma Gonzalo Banzas chicos Gonzalo Banzas está re caliente Luqui Beto es pueblo y carnaval bros somos la mitad más uro somos el pueblo el carnaval Beto te llevo en el alma y cada día te quiero más somos la mitad uy Nico Bizarro si el demente no está si el demente está muerto o vi un cadáver ahí pero si el demente está muerto voy a decir que es Nico Bizarro lo vi por la cámara salir de acá el demente vi un cadáver muy buenas noches señores pasajeros demente que onda con Nico Bizarro porque yo recién vi un cadáver el cadáver de J. Mellera para ser preciso Nico Bizarro lo pasó por arriba ahora te explico por qué no lo reporté de entrada fui yo estaba yendo por la cámara de seguridad que ustedes dos entraron a el ala médica yo tuve algo raro entonces fui a ver si te mataba no, yo lo que dice yo supongo que si no me mató fue por perdón fue por pull down o no sé porque yo fui a poner esto de los los científicos los positivos científicos los tubos sí, sí, sí eso y Nico vino atrás mío me miró y se fue o sea pero no lo iba a reportar ni nada porque tampoco que vino a matar pasa que yo te estaba viendo por las cámaras de seguridad a ver si estaba todo bien y de repente lo veo voy a entrar a los dos veo salir a uno solo dije lo mató y cuando pasé nos cruzamos en la esquina digamos y había un cadáver ya que él no reportó entonces dije bueno, no lo voy a reportar todavía porque parece que lo pasó de largo haciéndose el boludo fíjate si te morías vos claramente era él pero bueno, no sé yo vine a hacerlo del panel o sea, lo del oxígeno yo creo que es puede ser Nico no sé yo estaba en el hospital o sea, estaba ahí curándome me encuentro con el demente cuando lo veo me alejo para ver si tiene la intención de matarme no me mata no sé si estaba buscando pero mentira es una mentira porque entraron a la vez yo lo vi por la cámara perdón Beto si yo en vos confío en ellos dos no tengo la verdad que no tengo nada en contra de ninguno de los dos pero lo que pasa es que si votamos a uno ahora por una corazón porque crees no, no, no yo ni idea quién lo mató yo esquipiaría acá después yo hice lo mismo en Meyera está muy de huevo Beto entró donde estaba el demente igual Beto seguime en esta ronda y puede ser no sé vamos un toque juntos Beto vamos un toque juntos dale eso ya terminé mis misiones no sé igual por eso yo también esquipiar me parece un regalo pero bueno fue si vamos juntos no cómo me va a poner una Lucho no, igual Lucho no me va a matar porque si no se regala Lucho puede llegar a ser el impostor boludo no termine mis tareas si me mata Meyera cagué igual no creo que me mate porque digo como que comprándome a mí con carpa yo soy el que más veracidad tiene porque yo encontré uno de los chorros igual si mata a alguien ahora me parece que jejeo y ahora se pudre todo por favor también la misión boludo oh chao hola hola buenas ¿cómo va? ¿todo bien chicos? todo bien vi el cadáver no sé quién creo que era el oriente y lo hizo paté y lo hizo lo hizo paté Beto ¿yo? no mentira 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 fue demente boludo lo vi ahí metiendo hacia la alcantarilla ¿dónde amigo? te metiste en la alcantarilla estaba en la cámara boludo me cruzó me cruzó a Beto Beto sabe que me fui digamos para la cámara digamos para ese sector y te vi a vos boludo eras el único amigo para mí o sea no sé si estamos en la misma Beto pero para mí es obvio que fue Nico o sea estuve con Beto al lado en medicina y después arreglé la luz y Beto vino atrás mío y no me mató ninguna de las dos oportunidades y recién fui para cafetería y estaban ustedes dos de hecho no sabía que Lucho estaba mal escuchame bueno no confiás en ninguno de los dos y eso lo sabemos y está claro te juro yo soy como el más confiable en este momento me parece soy el único que el único buen humano de esta verdad me parece bueno fue raro lo que dijiste recién pero yo confío en vos porque estuvimos literalmente pegados cuando yo fui a tocar cuál era el tubito que era el malo vos estabas al lado mío y no me mataste o sea literal y después en la luz nos cruzamos otra vez y gana él te digo esto me voy yo y gana él lo vi me estás poniendo mucha presión Nico lo vi con mis propios ojos lo vi lo hizo pija lo partió y se metió en la alcantarilla es que yo puedo decirte exactamente lo mismo y de hecho sé que es Nico de hecho me hiciste desconfiar recién Beto cuando lo dijiste pero es obvio que es Nico porque me está echando la culpa a mí o sea fue raro pará Nico vos llamaste porque lo viste matar a Lucho y meterse en la alcantarilla así de una si de una pero serpado nazi y vos dónde estabas demente porque no yo estaba en o sea recién 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 estaba en cafetería pero lo que vengo de hacer mira como me mete el voto yo lo voy a votar a Nico lo que vengo de hacer es lo de los tubitos y arreglar la luz y ya no tengo tareas te voy a votar a vos demente te pido disculpas y le re espero que casi la gano eras vos ay amigo es que irá tan no sé boludo fue como pero como no te convencí amigo es que estabas muy bien estabas muy bien pero sabes cuando no te creí mucho cuando dijimos lo de o dijiste lo de la lo de la medicina yo no te vi capaz que porque estoy en una mal lo vimos hasta el lado amigo no te vi capaz que porque estoy en cualquiera NT 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 ¿puedo preguntar algo? ¿qué pasó con Nisman? yo amigo ey no 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 igual para 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 en esta jugué muy zarpado pero la última yo estaba muy dudoso demente la jugó muy god para mí yo pensé que era Lucho yo venía ganándome tu confianza a full Beto yo estaba diciendo ey vos estabas muy bien defente vos estabas muy bien ganarme a Beto porque Nico se ganaba de confiar y yo digo ¿cómo no me confió en mí boludo? y confió en Nico es que boludo sabes que para mí fue porque no te vi porque la de los tubos yo la hice tranca al lado al lado y después la luz la arreglé yo y vos entraste atrás mío es verdad habías arreglado la luz vos boludo falta Robert ¿no? por eso yo me gané toda tu confianza digo ¿cómo estás confiando en Nico cuando me gané toda su confianza durante toda la partida? es que ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? lo que pasa demente es que tipo lo que pasa demente es que él te dijo él dijo de una que te vio matar a Lucho y meterte en la cantarilla y vos no dijiste tipo lo vi matar a él capaz si vos me decías che Gon lo vi matar al loco o sea si vos matabas a Lucho y reportabas y cada vez me decías lo vi yo lo votaba instantáneamente te lo juro por mi vida pasa que yo no sabía si ustedes no estaban juntos ¿entendés? si yo decía eso me mandaban a mueres claro es verdad estábamos juntos juntos con Nico por eso yo Nico me lo crucé muy random por ahí y no me mató tampoco yo estaba seguro de que te estaba convenciendo amigo porque estuvimos juntos es que demente yo nunca dudé nunca desconfí de vos ¿no viste que yo dije te vi en la cámara de su lugar a entrar lo habías matado vos a Mellera el otro no el Lucho o el final sino el Jots ah yo a la gente lo recagué no a Jota a Jota a Jota Mellera lo mataste vos en el rector claro ah grudo fuiste vos demente yo pensé que había sido Nico Bizarro porque Nico Bizarro pasó por el cadáver todo bien si no lo reportó amigo no pero además de eso yo no entendía por qué no lo sacaste a Nico yo te aseguro que la ganaba yo dije que lo convencí yo nada más que por eso porque él dijo que te vio matarlo y le creo porque yo o sea antes de que muera Lucho yo estaba con él yo te vi al principio pero no al final del reporte entonces era como bastante más accesible que haya sido vos lo tenía que matar y reportar pero yo pensé que ustedes estaban juntos es que estuvimos juntos o sea fue así yo estuve con él llegamos a la cafetería yo no vi más nada y ahí reportó Nico Bizarro dijo no para lo vi matar y qué sé yo entonces no daba el timing yo cuando reportó Nico yo dije listo la gané porque estuve todo el día con vos Beto al final no al principio estuvimos juntos aparte aparte de Nico Bizarro dijo fue Beto y ahí cuando dijo eso dije no bueno pero después tuve mucha suerte demente tuve mucha suerte porque vos la jugaste muy good yo pensé que la ganaron amigo yo pensé quiero destacar el nivel del demente de Goncho y de Lucho quiero destacar esos tres niveles Beto Beto si Lucho Lucho decime yo te pedí que vayamos juntos es que es que no confiábamos amigo porque yo dejaste solo y me la re amigo yo pensé que eras vos porque cuando dijiste que querés que te diga Lucho estaban muriendo todos pero Robert no sé que pasó pero no puede entrar yo no voy a cambiarte el nombre Robert quien yo demente no Lucho Lucho desconfió desde la primera ronda que no había hecho nada y él decía para mí es el demente con esa voz toda tranquila con la forma en la que te toda convincente la voz de Lucho 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 dice fuiste vos viste yo le creo demente perdió cuando Nico le dijo sos vos y él le dijo en ese grito pero amigo encima Nico estaba todo nervioso diciendo no porque yo estaba yo estaba yo dije amigo Nico es insostenible como podés si Nico era insostenible pero el tema es que ya te dije yo tipo no te vi y si te vi te vi al principio y al final lo vi más a Nico que a vos y venía de abajo Nico imposible que lo haya matado a él te bancamos te bancamos rollo y 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 Gracias por ver el video.